Yo soy de cumbi cualquiera, tengo clases, tengo casera, pero el resto está moñendo, disautando la travesera, por ahí parto pidiendo, pero gasto en la gente presto, yo creo que no es para los pas, hará más pronto la compra, esta tenazón de oro, mi bolsa que estaba llena, y mi perro estaba lleno, pero con su bolso y delante, ahí en medio de la calle, tengo un desecho de seda, que sirve de monilena, en su casa de Salimóncho, en el que yo estaba y chanván, en las nazones de oro, mi bolsa de caimán.